¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Día número 10. Empiezo la etapa 13. Pero antes tengo que aclarar algo. Con la gente que me ha ido cruzando, que iban haciendo también el GR11, pero al revés, desde el Cap de Creus al Cabo de Iger, les preguntaba y me decían que la etapa que va del balneario de Panticosa a Salén de Gallego está complicada porque hay nieve arriba. Así que lo que voy a hacer es ir desde Salén de Gallego hasta el balneario de Panticosa, pero por otro sitio. Así me evito el peligro. No quiero riesgos. Aquí el objetivo es volver a la casa. Y otra aclaración es que dije que el GR11 tiene 46 etapas y las tiene, pero los mapas que yo estoy utilizando marca 43. Eso es porque algunas etapas las junta. Como por ejemplo esta, la número 13, que en la página web oficial del GR11 está hecha en dos. Pues bueno, esa es la que voy a hacer yo. De Salén de Gallego al balneario de Panticosa. 13 kilómetros van a ser y no llega a 500 positivos. La otra hubiesen sido 1.600 positivos. Pues realmente, aunque no hubiese habido nieve, la hubiese hecho como la voy a hacer. Porque las piernas... Estoy muy finiquitado. Mucho. Pero bueno, aquí sigo. Día 10, etapa 13. Voy a por él y a por ella. Qué guapa que está la montaña. La etapa de hoy, de momento, está siendo toda por pista. Voy siguiendo el sendero GR16 en este tramo. Ahí está Panticosa. Cómo brillan ahora los tejados. Hoy estoy disfrutando de la carretera. Eso que acabo de decir es ironía. Pero de esto... Sí que estoy disfrutando. A 500 metros estoy del balneario de Panticosa. Miradme. Cómo baja el agua por aquí, que dan ganas de meterse y no salir en todo el día. Mete las piernas en el agua fría y si veis ya hace los 900 metros. Me tienen aquí como un marqués. He llegado al balneario de Panticosa. Me han recibido con un café de los buenos, que ahí está ya bebido. Y ahora aquí pegándome un masaje también de los buenos. Como para seguir ahora con la ruta, ¿sabes? Yo me quedo aquí ya. De momento creo que esta va a ser la etapa más dura, como dice Ana, que voy a recordar. Aquí estoy. Más a gusto que nadie. Segundo café del día. Me voy a beber hoy todos los que no me he bebido en estos días. Y el plataco de macarrones que se ha expulsado... Eso es energía de la buena para mañana. He llegado aquí prácticamente convencido de dejarlo ya. Porque llegaba finiquitado. Pero bueno, ya que estoy aquí habrá que seguir por lo menos un día más. A Bujaruelo tengo que llegar porque ese sitio es espectacular. Hoy ha sido un día bastante de relax. Y lo necesitaba. La verdad. Han sido solamente solamente 13 kilómetros 600 metros. De desnivel no ha llegado a 500 por poco y de nivel negativo un poco menos de 200 metros. He llegado al mediodía al balneario de Panticosa y he estado toda la tarde con Ana y con Gonzalo que me han tenido aquí mejor que quería yo. Me han hecho unos macarrones que estaban buenísimos. Bueno, creo que lo he dicho ya antes. Hoy del recorrido he grabado poco porque he ido prácticamente todo el tiempo por la carretera. Aún así los paisajes han sido guapísimos. estando en los Pirineos no puede ser de otra manera. Me ha venido bien este día de relax estar con gente también con gente conocida para pillar fuerzas para mañana. Aquí tengo la cena que es una tortilla de patatas que me compré ayer. Ya me he deshecho de una de de una de las bombonas de butano. Me he quedado esta que está a medias por si la necesitase para calentarme porque está empezando a hacer un poco de fresco. No es como no está siendo como estos últimos dos o tres días que ha hecho mucho calor. Así que yo pienso que esa botella me puede llegar a venir bien. Además no está llena y pesa menos. Así que en ese sentido bien. Me he quitado un poco más de peso de la mochila. Aquí tengo todas las cosas en parejas los guantes fíjate que voy con la chaqueta de plumas esta debajo y la camiseta. Aquí tengo ya el saco preparado. Esta esta parte de la mochila se separa entonces yo me la pongo aquí a mano que ahí tengo todas las cosas que más utilizo y aquí estoy. No lo había dicho antes arreglado. Etapa 13 sin y quitar. Cuando he llegado estaba prácticamente convencido de terminar porque no tenía mucho de nivel la etapa de hoy. No llegaba a 500 metros era una subida pues bastante tendía todo el rato por carretera pero muy cansado iba muy cansado. También es verdad que ayer dormí poco porque en Salén de Gallego había un festival que eso se escuchaba en la otra punta de Aragón yo creo que eso me ha influido hoy. Imagino que mañana habiendo descansado más vamos a ver quiero pensar que que iré mejor mañana la idea es llegar a Bujaruelo pero bueno ahora mismo estoy aquí toca cenar y descansar el recuento total de kilómetros voy a mirarlo ahora que no tengo ya apuntado como siempre si no lo miro se me olvida y os los cuento kilómetros totales en 13 etapas son 247 con 6 y desnivel positivo total he pasado de los 10.000 metros son justamente 10.052 metros arreglado desde que empecé en el Cabo de Iger hasta Panticosa que es por donde voy y mañana más mañana la etapa ya será estará dentro de lo que viene siendo normal pegarme todo el día en la montaña bueno a ver si voy bien y es un poco menos eso sí una de las cosas que me motiva es que al sitio donde voy a llegar ese sitio bujaruelo es un espectáculo y allí quería llegar sí o sí y parece ser que voy a llegar voy a ir día a día a ver cómo van las piernas cómo va el cuerpo en general cómo va todo repito día a día venga mañana más nos vemos grabando ya en el día número 11 cruzando los Pirineos andando y en la etapa 14 vale adiós y y y y y y